Nuevamente lo tenemos, en cualquier momento nos va a cobrar el bolo por columnista Marcelo Rafone, pero nuestro interés, como el de él, es mantener informada a la sociedad de los servicios tan básicos, fundamentales, tan imprescindibles, tan usados por todos, que son los que brinda la cooperativa de electricidad de Rancho Limitada. Marcelo, buen día, gracias por atendernos de nuevo. ¿Qué tal? Buen día Rubén, ¿cómo te va? Buen día para toda la audiencia también. Bueno, día que arrancó con una tormenta fuerte, que no sé si generó algún inconveniente, si vale que hagas alguna aclaración con respecto a eso, pero que sí tiene comunicados de la cooperativa que indican cortes de servicio, incluye cortes de internet en distintos barrios y zonas, por reposición de transformadores robados, todo un tema, ¿no? Sí, a ver, no, la tormenta, dentro de todo, se portó bastante bien, dentro de todo. Algún fusible saltado en la zona rural, más que nada, pero eso se solucionó temprano. El corte programado que mandamos el aviso es porque todavía nos habían quedado para reponer los últimos dos transformadores que habían robado y, bueno, estábamos esperando el mejor momento para hacer la programación, para hacer ese trabajo, ¿no es cierto? Nosotros muy temprano en la zona rural no podemos cortar porque afecta a todos los tambos y la actividad rural que se hace a la madrugada. Entonces, tenemos que esperar hasta una hora que más o menos terminan los tambos, la mayoría por lo menos, de culminar con sus actividades para después no dejarlos sin servicio y poder proceder nosotros a hacer la tarea, en este caso, la reposición de dos transformadores. Y, por lo que comentábamos recién, que había una afectación también al servicio de Internet, específicamente en la zona rural y la zona que es de influencia. Hay una torre que está en la Escuela 15, que por ejemplo da un sector amplio de la parte rural, o la torre que da servicio de Internet en Loma Verde, que también da servicio rural. Esos usuarios que están conectados en esas torres, obviamente no van a tener servicio por estas dos horas. Así que, y también aprovechando las dos horas del corte para hacer esta reposición de transformadores, también se aprovechó para hacer algunos entrelejamientos en algunas líneas que requerían también de un corte de este tiempo. Así que están las cuadrillas trabajando en eso. ¿Y hasta qué hora se supone que van a estar trabajando y se van a mantener esos cortes? El corte estaba programado de 9 y media a 11 y media aproximadamente. Una vez que van terminando las actividades, o sea, esperan hasta que el último termine, porque todo el alimentador que da energía a esa zona... ¿No es que se va reponiendo por partes? No, no, porque es toda la salida 2 que afecta los lugares que habíamos comentado, incluso algunas partes de acá del pueblo, como Villa Ramallo, o el barrio que está cercano a la Escuela 4. Entonces, además de la zona rural y Loma Verde, toda la parte de acceso alegre, o sea que la zona es amplia porque es todo el alimentador que da la escuela, que da la zona rural. Uno de los transformadores está cerca del pincho de la cooperativa, más o menos para ubicarte en qué zona, sobre el tránsito pesado, entonces toda la línea de media de tensión que va por ahí pertenece a esa salida. Y eso precisamente hay que cortar ahí, pero también hay que cortar en la bajada del 40, donde hicieron el otro robo del otro transformador. Entonces, toda esa parte alimenta a Loma Verde, por ejemplo, y toda la ruta 29. Loma Verde en este momento, ¿en qué situación está? Está con corte. Con corte, hasta las 11 y media, por lo menos. Normalmente, cuando nosotros podemos hacer un bypass o un enlace con otra de las líneas que tenemos de soporte, que va por Ruta 20, que va atrás por el 70, vamos a decir que entra para Loma Verde, esa otra línea de respaldo que tenemos, pero todas se alimentan de la línea 2, que es la salida rural. Entonces, cuando se hace algún trabajo sobre el camino asfaltado de la ruta que va a Loma Verde, se da servicio por el otro lado, para que no quede la localidad sin servicio. Pero en este caso, las dos líneas se alimentan de la línea principal rural, que es la línea 2. Entonces, en este caso, queda sin servicio, lamentablemente. Marcelo, bueno, por lo tanto, esto estará comunicado cuando ya se reponga todo en el grupo que nos comunica. Marcelo, estoy leyendo, yo no soy usuario de plataformas, pero estoy viendo que hay como un entredicho con los usuarios de Flow, que tienen algún inconveniente, y según la versión, según lo que ustedes informan desde la cooperativa, es un problema de Flow, y se comunican con Flow y dicen que es de la cooperativa. ¿Qué tenés para decirle a esa gente? Mira, nosotros el problema se detectó, creo, la semana pasada, y obviamente cuando nos llaman los usuarios, lo primero que hacemos es hacer las verificaciones, para ver que no hay ningún inconveniente de nuestro lado. O sea, nosotros no observamos inconvenientes de nuestro lado, vemos que el tráfico, especialmente esto, trafica por Internet, ¿no es cierto? No es por el cable común, el cable coaxil, esto es directamente por Internet. Entonces, lo que hacemos nosotros es verificar, en este caso, que el servicio llega hasta donde tiene que llegar. Entonces, esas verificaciones nosotros las hemos realizado, y nos da que no tenemos ningún, de nuestro lado no tenemos ningún bloqueo, o ninguna cuestión que pueda impedir el paso, vamos a decir, de ese tráfico, hasta el punto de acceso. Ahora, ¿qué pasa? Por lo que ha ocurrido en alguna otra oportunidad, del lado de Flow, vamos a decir, puede existir el bloqueo a IPs nuestras en algún punto. Según lo que llama la gente, le dicen que no, pero ese es el primer nivel de atención, que le pasas información, le haces hacer alguna prueba, y le dice, mirá, no, el problema es de tu proveedor de Internet. Pero nosotros, otras aplicaciones funcionan normalmente, incluso hemos hecho la prueba de hacer la verificación, de conectarse a la aplicación de Flow a través de computadora, no a la aplicación de Android por el celular, o por el TV Smart. Entonces, según alguna información que tenemos nosotros, después de una actualización que hubo, la última actualización de software de la aplicación, aparentemente ahí dejó de funcionar. Nosotros, hoy, yo acabo hace un rato de hacer una prueba, y después mandárselo a un colega tuyo que estuvo preguntando, para decir, bueno, a ver, si no funciona Flow, si tenemos un bloqueo contra Flow nosotros, no tiene que pasar la computadora tampoco, y sin embargo, recién probamos y funciona normalmente a través de la computadora. Entonces, no es un bloqueo que estamos haciendo nosotros, y esto es como cuando alguien te bloquea un teléfono, por ejemplo, celular. O sea, vos como usuario, o sea, solamente si te lo desbloquea la otra persona, vas a poder hablar con esa persona, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, en otra dimensión. Igualmente, nosotros estamos haciendo los reclamos, ya hemos pasado los reclamos, y le hemos hecho llegar los resultados de todas las pruebas que estamos haciendo nosotros, y de nuestro lado no vemos ninguna imposibilidad de nuestro lado. Después, no sabemos qué es lo que pasa dentro ya de los servidores, y de los servidores de seguridad que tiene la aplicación propia de Flow. ¿Se entiende? Sí, es clarito, Marcelo. Bueno, de toda manera, lo que queda claro, que ustedes están también trabajando, en procura de comunicándose con Flow, trasladándole los reclamos, verificando la prestación de ustedes, y esto supone que hallarán una solución pronta. Te pregunto, ¿el inconveniente es con determinados usuarios de Flow, o afecta al 100% de los usuarios? Mirá, nosotros hasta ahora han llamado, acá habrán llamado unas 10 personas, según lo que me pasa a la gente de Sartén, que tiene el registro y los reclamos. Ante la llamada, nosotros le hemos transmitido cuáles son algunas pruebas para realizar, ¿no es cierto? Sí. Y algunos, por ahí tienen alguna solución transitoria, porque después se vuelve a bloquear. Pero aparentemente, todo es a partir de la última actualización de software. Según me pasaba recién la información de la gente de Sartén, por ahí algunas personas que todavía no hicieron esa actualización, o que no se les actualizó en automático, no han tenido problemas. Bueno, Marcelo, esperamos el comunicado que nos diga que ya se ha repuesto todo el servicio, son las 11.33, suponemos que debe estar pronto a terminar los trabajos, por allí algún trabajo se ha demorado un poco más, para comunicarle a toda la gente que se ha normalizado el mismo. ¿Te queda algo más para decir? No, no, ya te agradezco por la posibilidad de llegar a la gente. Y como siempre digo, acá nosotros estamos siempre al servicio para responder al usuario. O sea, no somos una computadora, somos una cara visible acá que llaman y estamos nosotros. Entonces, obviamente que la situación nos preocupa y nos ocupamos también, lo que pasa que en este caso, que no depende de nosotros, lamentablemente no podemos hacer lo que no tenemos el control, ¿no es cierto? Pero sí nos estamos ocupando de hacer los reclamos correspondientes, a pesar de que no es un tema directo nuestro, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Pero entendemos que esto trae una incomodidad para la gente que requiere esta plataforma. Además, está claro también que estamos próximos al inicio de la Copa América y obviamente que toda la gente también quiere ver los partidos, o sea, se le complica la situación a los usuarios en general, pero insisto que de nuestro lado, por lo menos, no hemos verificado ningún tipo de inconveniente que sea del lado de la cooperativa. Entonces, lamento que por ahí la información que se le baja de otro lado no es coincidente con esto, pero las pruebas que nosotros estamos haciendo apuntan en todo sentido a que la responsabilidad de la falla viene de otro lado, a pesar de que para el usuario final esto funciona o no funciona. Y eso lo lamentamos, pero no depende de nosotros. Marcelo, te mando un abrazo grande. Un abrazo, Rubén. Saludos a vos. Hasta luego, hasta luego. Marcelo Rafone es el gerente general de la cooperativa de electricidad de Ranchos Limitadas, servicios de electricidad, telefonía y conectividad de internet. Pasó por Tiempo de Radio.